Tercera llamada, tercera llamada, comenzamos. Saludos a todos ustedes, mi nombre es Eduardo Ortiz y voy a interpretar un poco de soft rock acústico del grupo América, una rola que se llama Ventura Highway, seguido de un corte muy clásico, Teen Man, y concluyo con un número muy bien elaborado de Doobie Brothers, Blackwater, gracias de antemano por su presencia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscr человека! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.